Humanos compatriotas, Lili Tellez hace de las suyas, compa, ya ni porque es día de la madre, 10 de mayo, Lili Tellez enseña poquita, ya ni el día de las madres, Lili Tellez tiene madre, que sigue, maldita sea, ahí dice, miren, trending topic, día de la madre, 10 de mayo, por cierto, le mando un saludo a todas sus mamacitas, compa, felicidades en su día, compas, Lili Tellez acaba de decir, que si ve a Vicente Serrano de Sin Censura, que tenga cuidado, una ridícula, compa, de eso hablaremos, maldita sea, deja tu like, si ves esto en Facebook, si me dice Treyitas, muchas, muchas gracias, te vas a ir al cielo, si me ves en YouTube, suscríbete, que cada vez somos más, compas, en este momento la gente está, pues, que no creemos que una diputada, senadora, no sé qué cosa sea, para mí es un costal de órganos, el punto es que, esta mujer está, pues, echándole más leña al fuego, la violencia en redes sociales, este, y fíjense lo que dice esta mujer, escuchen. Serrano, ya, 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 deja de llorar, deja de llorar, y si un día nos vemos, Vicente, pues ten cuidado, porque aquí como me ves mujer, yo tengo más pantalones que tú. Pantalones y chamarras y lo que quiere, hasta más pastillas, esa mujer puede tener lo que quieras, pues, nada más ella y su cabeza se entienden, compas, fíjense lo que dice Lili Telles en el programa, creo que es de Alarraqui, esta señora que a cada rato se la pasa tirándole a López Obrador, este, a ver. Porque aquí como me ves mujer, yo tengo más. Y si un día nos vemos, Vicente, pues ten cuidado. Ahí, ahí, ahí fue el momento justo cuando el cadáver de la novia metió la pata. No puedes decirle a un periodista, si me ves, ten cuidado, eso es una amenaza. O sea, Lili Telles, ustedes saben que la rata de Lili Telles, pues ya no camina ahí, su hámster en el cerebro, ya se cansó, está en estado de inanición. O sea, ya, esa mujer yo creo que funciona nada más por las pastillas que se mete, compa, y no me refiero al Herbalife. Humanos compatriotas, ¿ustedes qué opinan? La derecha mexicana ya desfundada, están, si esto fue una competencia de carreras, estos güeyes ya están escupiendo el hígado y vamos a la mitad, compa. Este, vean nomás, ya amenazando periodistas, ¿qué sigue? ¿Que amenacen al pueblo? Si votas por Morena, así te va a ir. Ese es el siguiente nivel del PRIAN y de Movimiento Ciudadano, Ciudad Narco, como quieran. Van a amenazar al pueblo. Pero, ¿saben qué? Soy el pan, soy amigo de los narcos. Si no votan por mí, los narcos se los clavan, ¿eh? Así que pueblo, voten por mí, o sean tontos, o les mando granadas. Humanos infelices, así está la cosa. Todos mis saludos y apoyo a Vicente Serrano y a su equipo, que no aflojen. Recordemos que si los perros ladran, es porque se va avanzando, chingado. Deja tu like, suscríbete, siempre a la izquierda. Ya denle sus pastillas a Lili Telles, chingado. Unas más fuertes, para que no se pueda ni mover. No puede ser. Adiós.